Cabín 9 en la escuela número 1209, escuela llamada provincia de Chaco. Bueno, esta escuela abre, sigue abriendo durante el verano porque tiene servicio de comedor, tiene servicio de copa de leche, pero tenemos que venir a contar una triste noticia que tiene que ver con el robo de todo el tendido eléctrico de la escuela. Lunes cuando venimos, el comedor, que tenemos freezer con la comida para cocinar para el otro día, aún estaban congelados los productos, por lo cual calculamos que fue en horas del domingo. ¿Tuvieron salvar esos productos para hacer el servicio de comedor? Sí, sí. Todo este sector fue robado ese fin de semana, todo este sector de cableado, que dejó sin luz el comedor, por lo cual trasladamos los freezer a aquel sector de la biblioteca para poder conservar los elementos, la cadena de frío de los elementos. Nuestra escuela, que tenemos casi mil chicos, sino al Jardín 133 y a la escuela 1376 de Rosarios. Entonces roban todo este sector el domingo. Quedamos sin luz, por lo cual no pudimos darle la comida correspondiente. Tramitamos, hicimos las denuncias correspondientes, activamos el protocolo que se hace en estos casos, elevamos todo a supervisión y al comercio y al ministerio, y trasladamos la comida acá a esta biblioteca. Trasladamos los freezer, el freezer con el alimento que es para cocinar. Damos aviso, bueno. Al otro día, cuando volvemos... Martes. No, el lunes a la noche, sí, martes cuando volvemos a abrir, nos encontramos todo este sector completo, hasta el final, casi una cuadra, todo el cableado que fue otra vez sustraído. Esto que vos ves acá, fue hecho nuevo. Hace tres años atrás, habían desmantelado la escuela de la misma manera, y se hizo todo este nuevo cableado exterior, bajo estas bandejas de aluminio que vos ves ahí, y pusieron el servicio de policía en la escuela a la noche. Gracias a eso, nosotros nunca más tuvimos ningún inconveniente. ¿Qué pasa? El servicio de policía, nuevas medidas, este año en las escuelas no está. Y a raíz de que no está, pasan estos hechos. ¿Hoy miércoles, otro robo? Otra vez, volver a hacer denuncias de policía, de ministerio y demás, hablar con el FAE, de Pérez. El FAE nos manda un electricista, el cual nos da, ayer a la tarde, estuvimos todo el día en la escuela, nos logra dar luz al comedor, desde la parte interna de la escuela. Gracias a eso, ya se puede volver a cocinar. Hicimos todo el traslado nuevamente, y se puede volver a cocinar. Hoy ingresamos otra vez a la escuela, y todo este sector nuevo, que ustedes ven acá, que no habían tocado. Vamos a recorrer este sector, porque aquí además se ven daños en la estructura, de esto que me decías que hace tres años pusieron todo un cableado nuevo, incluso arrancaron las bandejas. No, no, allá las bandejas, claro, ya se están llevando todas las bandejas. Faltan varias semanas para que comience el ciclo lectivo. ¿Cómo piensan que van a llegar? No sé, yo te digo, a ver, si vos venís ahora y me arreglás todo el cableado, si no me ponés una seguridad acá adentro, en un día, dos días, lo vuelven a sacar. Entonces acá primero hay que garantizar una seguridad policial dentro de la escuela como teníamos antes. Para mí es la medida inmediata, porque si esto, no hay nadie a la noche, y ellos saben que no hay nadie, porque viniste una vez, viniste dos, viniste tres, como fue ayer, van a seguir viniendo. Entonces, antes de que me vengan a colocar o hacerme toda la instalación de nuevo, me parece que tenemos que poner a mi criterio de nuevo la policía en la escuela a la noche.